Jimena Sánchez se ha convertido en una de las conductoras más cotizadas en el medio deportivo, por lo que cada que publica algo en su cuenta de Instagram los fans no dejan de halagarla. No cabe duda que Sánchez sabe cómo consentir a su público masculino. Hace unas horas a través de dicha red social, la presentadora de Fox Sports, compartió una fotografía donde se puede observar cómo se sienta en un columpio, mientras que le desbordan sus enormes glúteos. Debido a la posición de espaldas, los comentarios no se hicieron esperar. Hasta el momento la instantánea cuenta con más de 108.466 me gusta. Gracias por ver el video.